¿Qué pasa con Maradona? Que hoy por hoy estoy trabajando para él y el día que decida él o decidamos no seguir, no seguiremos. Hasta el momento está muy conforme, celebró los mejores contratos y nadie lo roba. Yo soy soldado de Maradona, hago lo que me dice Maradona, me da una orden y la hago. ¿Qué tal más te atacó diciendo, entre otras cosas, que estás ensañado con Claudia? ¿Qué tenés para responderle? Que le devuelan la plata y cambio de tema, no tengo problema. ¿Quién te gustó? Dice que le pasaste información a la prensa. Si yo tuviera ganas de hacer cosas malas, daría a conocer distintos tipos de pruebas que tengo, mucho más categóricas y mucho más graves, que por una cuestión de dignidad, Maradona por el momento no la da a conocer. O sea que, te das cuenta cuál es. Ahora, Maradona me dice, esto quiero que tome Estado Público y tome Estado Público. ¿Por qué Dalma no le habla al fiscal Ignacio Maíquez, que requirió a las madres por estafa? ¿Por qué no van a hablar con la doctora Costa, que llamó a declaración indagatoria a los empleados de Villa Faña y Argetti Sorsuti el 12 de febrero? Son siete causas y en las siete están requeridos. A ver, no soy yo, que son siete jueces, siete fiscales, un juez en Estados Unidos, un juez en la justicia civil que, Claudia Villafaña, está inhibida. Son magistrados. ¿Alma y Janina están metidas en estas estafas? ¿Hay cosas a su nombre? No me consta. Todo Claudia. Yo tengo orden de atacar a Claudia Villafaña por Diego Maradona y repito, soy soldado de él.